Canal patrocinado por Instant Gaming. Juegos al 70% de descuento. Link en la descripción. Un saludo. Muy buenas gente, bienvenidos a Dead Space. Bueno gente, continuamos. Capítulo final de Dead Space. Bueno, capítulo del juego. No sé si este será el final de verdad, ¿vale? O sea, el vídeo final, ¿vale? Vale. Y comenzamos, chicos. Ya sabéis, estamos cerquita del final del juego. Vamos a ver primero qué es esto, ¿vale? Me podían dar un almacén o algo para vender y comprar cosas, ¿vale? Que no hay ninguno, ¿verdad? Bueno. Por aquí no hay nada, ¿no? ¿Qué es eso? Hay un nodo. Vale. Si no lo veo, ¿eh? Perdemos el nodo ahí por la cara. Creo que teníamos otro en reserva. Para mejorar cositas. Vale, hay que darle a esto, ¿no? Hay que darle a esto, ¿no? Pues porque me dice que no. Cargador desactivado. Hay que ir aquí. A ver, ¿qué me...? ¿Qué...? ¡Ah, vale! Tengo que mover eso. A ver. La más fácil con la mano, tío. Ahí se... ¡Joder! Vale, no quiere. Mira, ahí hay más cositas. Un botiquín pequeño. Eso lo quiero. Soltar... Soltar esto un poquito. Cogemos eso. Usamos el pequeño. Y cogemos eso. Y ahora ya así movemos esto, ¿vale? Vale. Una lástima que no pueda mover la cámara para ver lo que me viene por delante más que esto, ¿vale? Vale. Aquí tenemos la edificia. Vamos a ver. Vale. Y supongo que hay que llevarla para allá, ¿no? Vale. ¡Guau! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Gracias! ¡Qué cojones! Vale ¿Qué pasa? Que no se puede mover eso, ¿no? Hay que mirar por aquí A ver si hay alguna cosita de estas Para conectar Sí, ya sé que es por ahí Pero vamos a ver, ¿vale? Lo de los nodos Eres muy pesado Eres muy pesado Vamos a ver Esto, ¿no? Bueno La capacidad No llegamos Esto, ¿para qué se mueve? Mejor al alcance en cuatro puntos No me merece la pena Esto tampoco Pues bueno Esto ¡Hala! Vale Vosotros vas a ser despiezados Lo siento, chicos Sí, ya sé que es por ahí, ¿vale? Se les caiga hasta la cabeza Ya suena y todo ¿Qué tal aquí, bicho? Asqueroso Asqueroso Botiquín Voltamos eso Como antes Usamos el pequeñín Vale No, las cargas estas no las quiero Vale Otro botiquín pequeño, tío No quieres más botiquines, ¿no? Creo que vamos bien O soltamos una cosa de estas Por mí, sí Por un botiquín Venga, vale Vale, pues Esto es otra caja, ¿no? Vale Esto Eh... Sí, lo tenemos que llevar A ver Ábrete Ábrete Vale ¿Qué has podido irte, tío? Qué asco Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Qué asco de bicho, tío ¿Dónde estáis? Hostia, de verdad Te he dado uno Qué asco de bichos, tío Bueno, mira Ya hemos hecho espacio Qué puto asco de bichos, tío Vale Está por aquí, ¿no? Vale Vamos a pasar Eh, hay que cogerlo, ¿no? Ahí está Ahora Ahora Antes de pasar La madre que me parió Hay más, ¿eh? No no ¿Qué hay más? Ah, sí ¡Suscríbete al canal! 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 A ver ¿Te quieres morir ya? Por favor ¿Te quieres morir? Ahí está Ey Míralo Y ahora acaba de salir ese A tu casa, amigo Vale Let's go No me digas A ver Al final de ese mantenimiento, ¿no? Hay cosas por aquí Mira, un almacén Podemos vender el semiconductor que tenemos Vamos a ver De diamante, 25.000 Me gusta Mierda, siempre le doy a salir Vale Comprar A ver A ver Molición de plasma A ver cuánto tenemos ya Creo que vamos a comprar un poquito más, ¿vale? Aquí Ahí está Dejamos con 30.000 A ver cuánto nos queda aquí Ahora mucho mejor, ¿verdad? Vale Y era por Por aquí No me gusta eso No me gusta Eso no me gusta A ver Qué cojones Esto no me está Aquí Créditos ¿Iba a estar sin oxígeno? Sí O sin gravedad, mejor dicho Mierda Mierda A ver A ver Habrá que ir por aquí ¿No? A ver Rapidito Rapidito Paso de los bichos, ¿eh? Me apuesto lo que quieras Que los ventiladores estos Se van a mover luego Vale Vale Vale, no he podido ¿Por dónde tengo que ir? Ah, tengo que ponerme aquí abajo Vale Es un poco lioso esto Vale, no sé lo lío que he cogido Ni siquiera Otra cosa de esas Vale No, no, no No ¿Qué cojones? Vale Otra cosa de esas ¿En serio? ¿Dónde está el bicho? Pero si es que no lo veo, tío No lo veo Quita cojones No veo el bicho, tío Me va a matar Me va a matar Con la polla La tontería Venga, viejo de puta Vete ya A cagar Vete a cagar Vete a cagar Cabrón Hijo de puta A ver Aquí que hay que coño Hay que hacer Sí Bajarlo Venga ya, hombre Y ahora hay que ir para arriba Me juego lo que quieras Qué bonito va a ser esto Corre, Isaac Joder Vamos, vamos 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 Ahí saca Joder Qué lioso es esto, tío ¿Y eso qué cojones? ¿Y eso? Listo Esta Qua ¿Y eso? ¿Verdad? ¿Verdad? No te has muerto, joder. No me fío, eh. ¿Seguro? What the fuck? Vale. Recargamos esto. ¿Qué ha sido eso? Ah, mira, ya sé lo que es. Vale. Es eso, ¿vale? Hola. Qué asquete. Vale. Hay que ir allí, ¿no? Todo esto es sin grabar, eh. Sin guardar, perdón. ¡Hala! Vale, ahora esta aquí, ¿no? ¿Pero por qué no te has movido, joder? Vale, chicos. Debe corte y continuamos. Ok. Vale. Pues yo creo que, chicos, por aquí vamos a terminar el vídeo de hoy. Porque creo que de duración está bastante bien, ¿vale? Y bueno, pues espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, reventar el botón de like, compartir con vuestros amigos y comentar lo que os ha parecido en la cajita de los comentarios, como siempre. Recuerdo que al final del vídeo, en la otro, hay un playlist de todo lo de la serie de Dead Space, para ver si os habéis perdido alguna parte, que podáis verla y disfrutarla. También recuerdo que en la descripción hay un enlace de Distant Gaming, donde podéis disfrutar con el enlace de muchos juegos, muchos más baratos del precio original, incluso Game Pass y PlayStation Plus y demás, ¿vale? Para que lo disfrutéis vosotros. Y ya sabéis, suscribirse gratis si queréis más contenido del juego o muchos juegos más. Y bueno, pues como siempre, un beso, un abrazo y... Chao, gente. Chao, gente.